Hola, buenas noches, bienvenidos al bloque regional. Iniciamos en el departamento del Quindío, donde fueron capturadas 23 personas pertenecientes a dos bandas delincuenciales dedicadas a la distribución de alucinógenos en los alrededores de instituciones educativas en Armenia. En operativos liderados por la Fiscalía, el Ejército y la Policía en los barrios La Mariela y Salvador Allende de Armenia, fueron capturadas 23 personas pertenecientes a dos bandas delincuenciales dedicadas a la distribución de alucinógenos en colegios del norte de Armenia. El director de la Fiscalía en la capital quindiana, Dorance Pineda, explicó que las bandas delincuenciales denominadas La Mariela y Los Ruchos comercializaban estupefacientes en los alrededores de los colegios San Luis Rey, República de Francia y el Sena Agropecuario, induciendo a los jóvenes al consumo de alucinógenos. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en el Quindío, con el apoyo del gaula militar, capturaron a Eduard Orlando Ávila Ramírez, quien fue sargento del Ejército y que es recordado como héroe tras haber perdido sus piernas en 2015 cuando pisó una mina antipersonal en el municipio de Concepción, Norte de Santander, y quien ahora es investigado junto a su padre Wilson Orlando Ávila por el presunto homicidio de José Nasirio Guacheta Rivera el 25 de mayo de 2007 en la vereda Hojas Anchas de Circasia, donde la víctima perdió la vida producto de varios disparos en la cara y la cabeza. Los capturados son investigados por el delito de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego. Las autoridades en el departamento de Caldas bajo la estrategia Caldas Seguro lograron la desarticulación de una banda dedicada a la extorsión. Mediante la estrategia Caldas Seguro liderada por el gobierno departamental y la Secretaría de Gobierno, en coordinación con la Fiscalía se ejecutó el operativo contra la extorsión que afectaba directamente a habitantes en el municipio de Río Sucio. En coordinación con la Fiscalía de Manizales se obtuvieron las órdenes de captura contra seis personas, entre ellas varias mujeres que participaron como reclutadoras para reclamar el dinero producto de las extorsiones. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, donde deberán responder por sus delitos. En operativos de control coordinados por la Fiscalía en Manizales, fueron capturadas cuatro personas por hurto a personas y residencias. Entre los capturados está un hombre conocido con el alias de Memín, reconocido en el barrio Bosques del Norte por hurtos a viviendas y personas, también una mujer conocida con el alias de La Mona o Erika, de quien se presume, utilizaba sustancias para dejar en estado de indefensión a sus víctimas que abordaba en bares de la ciudad y las conducía hasta sus residencias para hurtarlas. Los capturados fueron asegurados con medida intramural y beneficio de prisión domiciliaria. En noticias nacionales, docentes de FECODE convocaron a un nuevo paro nacional de 48 horas los días 19 y 20 de marzo. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, convocó a un nuevo paro nacional de 48 horas los días 19 y 20 de marzo. Entre las seis razones para volver a paro exponen el derecho a la salud digna y con calidad, el rechazo del Plan Nacional de Desarrollo, pues según ellos los planteamientos de estos documentos son lesivos para la educación pública, los trabajadores y los derechos de los colombianos, además del rechazo a las amenazas contra los docentes. Entre tanto, la Federación explicó que el día 19 de marzo se realizarán asambleas informativas y el 20 de marzo será la gran toma de Bogotá. En el panorama internacional, el gobierno de Nicolás Maduro le dio 48 horas al embajador de Alemania para abandonar el país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró persona no grata y ordenó expulsar de el país al embajador de Alemania, Daniel Mártir Kriener, según él, por recurrentes actos de injerencia y dio un plazo de 48 horas para abandonar el territorio venezolano. La decisión se produce luego de que el embajador fuera uno de los funcionarios que recibió en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar el pasado lunes al presidente interino, Juan Guaidó, en su regreso al país luego de su gira por Sudamérica y para apoyarlo en caso tal de que fuera detenido por el régimen. Hasta aquí el bloque regional, vamos a una breve pausa para comerciales, pero ya continuamos con más en CNS Noticias. Que tengan una feliz noche.